Su taller es su refugio. Hace más de dos décadas que Coco Muñoz comenzó a desandar el camino para convertirse en uno de los pocos fabricantes de botas artesanales de la región. Desde su lugar de trabajo en la localidad entrerriana de Lucas González, les contamos esta historia de hacedores. Y bueno, yo hace alrededor de 25 años más o menos que estoy trabajando en esto. O sea que yo me inicié haciendo compostura, ¿no es cierto? Y de ahí en más me fui animando, tomando colaje, impulso y fui haciendo lo que me gustaba. Los arreglos originales del zapatero sirvieron como experiencia para hacerse amigo de los cueros. Así, Coco Muñoz recorrió un camino que lo instaló en un lugar privilegiado, el mundo de los creadores artesanos. Y bueno, yo en este momento fabrico botas, cintos, bastos, hacemos alguna cosita para la necesidad de negocio, pero no para comercializar en grandes cantidades, ¿no es cierto? Mientras exhibe los distintos trabajos que realiza en su taller, el hombre recuerda aquellos primeros tiempos cuando algún par de botas que llegaron para ser arregladas sirvieron de modelo para comenzar a soñar. Y bueno, la verdad me animé porque agarré una bota, la desarmé, copié, hice los moldes y ahí fui aumentando y achicando los números, vamos a decirlo, ¿no es cierto? Y después en base a hormas ya fui adaptándola y ahí empecé y ahí se une, creo que me salió bastante bien y seguí. Cueros, máquinas, clavos y cemento. Algunos de los secretos que le han permitido elaborar un producto de calidad. Mientras finaliza un par de botas de polo, encargadas desde San Isidro, Coco revela algunos detalles para hacer un buen trabajo. Sí, hay secretos en cuanto a los materiales y en cuanto a la forma de trabajar, ¿no es cierto? Yo generalmente lo hago totalmente artesanal porque la armo cementada, o sea con pegamento, cemento contacto y primero la armo porque contrafuerte puntera va de suela. Lo armo con humedad, ¿no es cierto? Lo dejo secar, saco los clavitos con los que armé y después pongo pegamento y armo todo con cemento. Después clavo únicamente con bronce, clavo de bronce, no hay otro clavo. Bueno, vaca lisa, vaca espor, anilina, semi-anilina, gamuzón, descarne, todo ese tipo de cuero los trabajo acá. O sea, todo el cuero que se fabrica yo trato de utilizarlo porque si no es una persona es otra que se interesa por los distintos materiales y bueno. Y bota de cuero, vaca lisa, vaca espor, que son los cueros que se ilustran, ¿no es cierto? Se pueden mantener con tintura, con pomada, esas cosas se mantienen. Ahora hay productos muy buenos para el mantenimiento del cuero así que la gente más se larga por llevar ese tipo de cuero, de material. Y yo para hacer un par de botas tardo un día, un día, a veces un poquito más, depende del tiempo, si hay humedad o no hay humedad, todas esas cosas. El pequeño taller luce varias máquinas para las costuras de los materiales curtidos. Desde allí salen muchos trabajos que son realmente apreciados por los clientes. Coco Muñoz sueña con la continuidad en el tiempo. Que sus hijos sientan esa misma pasión por los cueros como él la abrazó en una profesión tan particular. Y la verdad que ese es mi propósito, pero bueno, yo necesariamente quisiera que lo vean eso, ¿no es cierto? Que se den cuenta ellos lo que es esto. Al transcurrir el tiempo a lo mejor lo ven, como a lo mejor no, ellos están estudiando, yo no puedo, ¿no es cierto? Me gustaría que ellos lo vean y que así como yo lo hice, yo les digo que hay uno de ellos que, si se quiere, es más detallista, más prolijo que yo para trabajar. Que ahora él no está. Artesanalmente yo creo que no ha de ver muchos como yo que hagan este tipo de productos. No digo que soy el único, pero tiende a desaparecer en cuanto a... La fabricación existe, ¿no es cierto? De por sí existe, pero fabricación en... ¿cómo es? Artesanalmente como yo lo hago, no sé si hay muchos. Porque yo no pongo clavo o semilla, que el clavo o semilla le pica, le oscila el cuero. No sé, todas esas cosas. Botas, camperas, carteras, boinas, billeteras, en cueros de carpincho, de vaca o de ciervo. Un trabajo que suele ser cotidiano para este hombre, pero que no deja de ser singular. La historia de un hacedor que hoy les hemos contado en Campo en Acción.